¡MÚSICA! ¿Qué cosa? ¡Lucha contra los sombreros mágicos! ¿Te sientes con suerte, Bernie? Mi mago está bajo uno de esos sombreros, pero solo tienes una opción. ¡Acierta! Tus trucos de carnaval no te salvarán esta vez, Yugi. ¡Monstruo cañón! ¡Apaque al mago oscuro debajo del segundo sombrero a la izquierda! ¡Fuego! Debe estar ahí. Creo que te equivocaste. ¡No! ¡No puede ser! ¡Sobrevivió! Debo agradecerte, Duke, por lograr que las habilidades especiales del mago oscuro sean iguales en este juego que en el duelo de monstruos. ¡Yaranzo! ¡Retirad a tu cuadro original! El mago oscuro tiene algunas habilidades especiales más. Tendré que reforzar mi defensa antes de perder mi ventaja. ¡Corre lo que quieras, Beblin! ¡Pero no podrás ocultarte! ¡Usaré las dos crestas mágicas para activar otra habilidad especial de mi mago oscuro! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.